La comparativa entre un plan para vehículos y un plan para su próximo departamento. Quien conoce mucho de vehículos, pero en este último tiempo está en la parte de constructoras y le está yendo muy pero muy bien, es Marcelo Mancilla. Él es la persona indicada para que haga una comparación con respecto a un plan para autos y un plan para departamentos y nos diga cuáles son los beneficios que tienen estos planes que él comercializa, en especial por el coseguro que tienen. Así que, bueno, justamente vamos a escucharlo ahora a Marcelo Mancilla que nos va a hablar de la actualidad en cuanto a la posibilidad que hay en el mercado de adquirir un departamento propio. Realmente venimos creciendo bien, venimos trabajando bien, a pesar de que es un momento del país difícil, creo que hoy la gente se está inclinando bastante para poder invertir en ladrillo, que realmente es lo que te va a dar la seguridad y tener la posibilidad de tener tu casa propia a través de una cuota. Pero lo que pasa, a ver, me parece a mí, y viendo un poquito de la realidad, muchas veces hoy comprar un auto de contado efectivo se pone duro. Comprar una casa o comprar un departamento, así sea de un ambiente, también porque en el caso de las propiedades uno habla en dólares. Mirá, te voy a hacer un comparativo. A ver. ¿Cuánto sale comprar una camioneta hoy? ¿Un plan? No, o te he contado, si querés. ¿De he contado? ¿Una 4x4 de la segmento alto? 700, 800 mil pesos. Estamos hablando de 50 mil dólares. Sí. Aproximadamente. Entre 40 y 50 mil dólares. Bueno, hoy tenés un monoambiente con eso. Claro. Hoy por 40 y pico de mil dólares tenés un monoambiente. 50 mil dólares tenés un monoambiente. Es más, te vendemos, por 50 mil dólares te vende un monoambiente en San Martín, entrega a fin de año. San Martín y Funes. San Martín y Funes. Entonces, imaginate que realmente sale un, dos ambientes de 48 metros cuadrados, te sale 85 mil dólares. Claro. Estamos hablando de 1.700 y pico del dólar al metro cuadrado, ¿sí? Pero, ¿cuál es la base de ustedes? Porque vos ahora me lo vendés porque están y me estás haciendo un muy buen precio. Pero digo, la base de la realidad de ustedes, por lo que les está yendo muy, pero muy bien en el mercado, es la financiación. A nosotros, realmente, donde somos número uno y donde realmente hacemos mucho pie, siempre en el último año, en el último momento de poder entregar un edificio, se vende de contado. ¿Sí? No se financia más. Bien. Pero la realidad es que no nos quedan muchos departamentos siempre al final. Bien. Nosotros, donde somos muy fuertes, es en la financiación. No es que vendemos más barato, sino que financiamos a largo plazo, a sola firma. Ahora, a ver, yo te voy a, vamos a ejemplificar con respecto a un plan de cuotas para comprarte un vehículo. Sí. ¿Sí? Si hablamos de un plan de ahorro, vos venís pagando la cuotita, ¿sí? Entrás con una cuotita, todo muy bien, pero cuando vos tenés que retirar el vehículo, tenés que justificar un montón de cosas, ¿sí? La relación cuota-ingreso, que el valor te dé, justificar si no llegas hasta el 50%, poner una garantía, que esa garantía justifique el valor cuota-ingreso, ¿estamos? O sea, tenés que justificar un montón de temas. Cuando vos vas a comprar a través de un crédito prendario, tenés que pagar el 40% o el 50% del valor del vehículo y el resto del 40% o 50% tenés una financiación bancaria, que también tenés que calificar. Perfecto. Para esa financiación bancaria, más allá de que tengas la prenda del auto. Bien. Acá con nosotros, vos tenés un crédito, sola firma. Ingresás con un 17%, que es muy poco. Sí. Vas pagando una cuota mensual, que es el equivalente a un alquiler. Y a los dos años haces un refuerzo mínimo del 12%, que también estamos hablando poco. Y que a los tres años, para cuando yo te entrego el departamento, solo pagaste el 40%. Es decir, que vos me decís que yo voy a estar abriendo la puerta de mi departamento con llave en mano, ¿cuándo pagué qué porcentaje del departamento? Aproximadamente entre el 40% y el 42% del valor del mismo. Bueno, ahí está la gran diferencia con las demás constructoras. Es decir, ¿por qué? Porque las demás tenés que tener todo pago. No tenés que tener todo pago, exactamente. Pero el 60% restante, nosotros lo financiamos a 10 años. Claro. Bien. A sola firma, Darío. A sola firma. Estamos hablando de que no tenés que presentar un garante, no me tenés que presentar un recibo de sueldo, no me tenés que decir que la cuota de ingreso sea el 30% en relación de la cuota, el valor de la cuota con el valor del ingreso que vos tenés. O sea, no tenemos que estar en el grupo familiar. No, no. Esa sola firma. Yo te entrego el departamento, le hacemos, obviamente se hace una hipoteca, se escritura, y se hace una hipoteca sobre la escritura, obviamente por la deuda, ¿no? Por el saldo de deuda. Pero tenés 10 años para pagarlo y estás viviendo adentro como si estuvieras pagando un alquiler. Hoy estamos hablando de que un alquiler aumenta entre un 30 y un 40% anual. Sí. Nosotros, el valor de la cuota que nosotros te brindamos va a través de la cámara de construcción. ¿Cuánto puede aumentar? El 20 y pico por ciento anual. Siempre inferior. Estamos siempre por debajo del aumento promedio anualmente que existe en el mercado. Entonces, creo que esto es para hablar. Cuando no me pudiste pagar una cuota, veniste, sentás, acá estás hablando con los dueños, veniste, sentás y decís, mirá, no, no puedo, lo puedo refinanciar, me podés achicar la cuota. Ahora, ¿te puedo hacer un anticipo de esto y me bajás el valor de las cuotas porque te puedo dar más ingresos ahora? Bien. Creo que esto es lo que hace la gran diferencia para poder invertir. Pero tenemos una diferencia, le damos un plus a eso. A ver. Porque de todo lo que te conté le damos un plus. Bien. Vos, en cualquier lugar no te entregan el bien y tenés un problema, porque no sabés cómo vas a hacer para recuperar tu dinero. Bien. Nosotros ese plus lo llamamos seguro de caución. Claro. Y ese seguro de caución es lo que te decimos. Que no solamente venís a negociar con nosotros la cuota, no solamente venís a negociar con nosotros la posibilidad de poder acceder a tu departamento, sino que a su vez aseguramos que tu inversión que vos estás haciendo sea segura. Sí, son los únicos. Sí, pero aparte no porque nosotros decimos ni que es un verso. No, no, somos seguras. Viene una compañía de seguros y esa compañía de seguros te está asegurando. La compañía de seguros está en todos lados, lo ponemos actualmente donde es, está en nuestro video también. Entonces, esa compañía de seguros viene, se llama Prudencia, viene acá, te firma, te hace la caución y tenés una caución hoy. Hoy somos únicos. No significa que vamos a ser los únicos siempre. Seguramente otras constructoras van a optar también por esta opción. Pero fuimos los primeros que dimos el paso para darle la seguridad a ese cliente. Ahora, somos los únicos que te podemos brindar un seguro de caución, pero que a su vez también vos retiras tu departamento con solo el 40% en el término de 3 años. O sea, se juntan muchas cosas. Quiero culminar con, el otro día, tomando un café y sacándonos algunas dudas, nosotros vos me dijiste en algún momento, nosotros no regalamos nada. Y es verdad, ustedes no regalan nada, pero sí dan posibilidades que otros no dan. Nosotros, porque no podés regalar hoy. O sea... Si te regalan te están mintiendo. Hoy la verdad que la gente sabe más que nosotros. Hoy la gente viene acá y te dice, el metro cuadrado sale esto, esto sale esto, vos me lo cobrás tanto. Hoy te sacan la cuenta, saben más que yo la gente. Olvidate que todo el que viene sabe mucho más que yo. Así te lo digo. Entonces, hoy no es regalar, hoy tenés que ser accesible. Hoy la gente busca la posibilidad de ser accesible. Vos decís, yo no necesito que vos me regales esta casa, yo quiero que vos me des la posibilidad de comprarlo. Ahora, si vos lo querés pagar a largo plazo, nos vamos a sentar, vamos a decir, mirá, a ver, ¿cómo lo podés pagar? Yo puedo pagar de esta forma, nos vamos a adecuar. Bien. Vamos a ser accesible, no te lo vamos a regalar. Lo importante es que el negocio se haga. Bien, bien. Y te vamos a dar la seguridad, que no importa si vos pusiste mucho dinero o poco dinero, estás asegurado. Marcelo Mancilla, un amigo de Mercado Automotor. Marcelo, gracias. Muchas gracias a ustedes por venir, como siempre, si siempre son bienvenidos. Cuarsur, una nueva era en construcción. Viví la experiencia Cuarsur. Un edificio propio de viviendas, emplazado en el corazón del barrio San José. Una financiación accesible y hasta en 10 años. Una operación clara y transparente. Consultanos, 0810-333-5533. O acércate a la esquina de Alvarado e Hipólito Yrigoye.